Y muy buenas, sean todos bienvenidos aquí Torbellino comentando Tanto años, tanto años, y uff ojalá subiera leyenda, espero que me salga como un match alcanzable o fácil Y uff paladín dificilísimo, tiene que servirme una buena mano ojalá Estoy con mi corazón a full, no lo voy a negar, estoy a full Vamos a sacarnos esto, vamos a quedarnos el compañero demoniaco Para asegurar una buena empezada, más que nada Bien, 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 nomás me lo quegué, porque nos teníamos torno a uno Y ya, a ver que hace Es Murloc, uff, es Murloc Ya, entonces siendo en ese caso voy a hacer moneda Y voy a jugar esto Vamos, vamos, es Murloc, 100% porque tiró esto Y ya eso ya me, me, me dice, me dice que es Murloc Ninguna baraja racista lleva esa Oh, Murloc 100%, espero que no salga nada con la cometida Buena, buena Ya, última sinergia de Murloc Esperemos que salga, salga trampa explosiva Esperemos una Oh, partida única, encima para subir a leyenda contra un Murloc Oh, cuático Explosiva, explosiva, hermoso Esperemos que no tenga el que le da vida Si no, ahí ya me jodo Ya A cara, a cara, hermano, a cara A cara, a cara, a cara, a cara Por favor, amigo Maldición, este loco sabe jugar Maldición Yo quiero hacer poder de héroe siempre Jugar este Tres más mesas Vamos a jugar un compañero A ver lo que va a hacer poder de héroe Y para que no me mate tan fácil Le voy a dar un más uno Un poco uno Y ataca Ya, ya, trampa Que no me sirve nada Contra él no me sirve, trampa Pero veamos Uh, juu Menos malo jugué este, güey Ah, este, 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 este Oh, casi Le matamos uno por lo menos Ojalá 3D con el renacer Así, si ataca cara Se muere Me vendría bien Mmm, vale Ya Tal vez el loco ya se huele Que es trampa Sí, si se la huele Porque si no hubiera atacado Con toda la confianza del mundo Está esperando, está esperando algo Está esperando algo Y eso no me gusta Ay, lo jugué mal Debí jugar este primero Entonces vamos En ese caso Omitiendo el misple Vamos a usar este Pegamos acá Hacemos esto Buena, buena, buena Seguimos pegando acá Uff, uff, uff Se imaginarán Se imaginarán Como estoy, güey Estoy, estoy con nebrios de punta De punta, de punta Ve, ve Y trató de Aprovechar al máximo Su desbierro Sabía que era trampa No, no, no es Murlock Dios santo No es Murlock, güey No es Murlock, güey Yo pensé que era Murlock Yo estaba 100% seguro Que era Murlock Y fui a tope, güey Dios santo Bueno A ver Ojalá salga el 1-1-1 Buena, 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 buena Porque quiero Quiero sacar mi poder de héroe Cuando antes Es decir, la misión secundaria Vale, vale, vale Horto turno Tenemos lista la misión No viene bien No viene bien A ver Más 2 Ah, pero por un momento Pensé que le daba más 2 al mío Eso me Me dejaba muy rayado Va a tradear Igual eso me gustaría que tradea Así me ahorro un poco de daño Total Total Igual voy a atacar a su cara Hacer perro Como también no es una baraja Que se poble tanto Hacer perro ahora Todavía tengo el otro perro En el deck Me parece bien Hacer esto Me quedaría en 2 Tampoco va tan bien Es decir Sí, yo creo que perro Poder de héroe Y este Creo que es lo mejor Pero un perro Tendría 3 6 7 Jutos Ya así Sí va perro Poder héroe Poder héroe Poder héroe Poder héroe Y jugamos 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 Oh debimos jugar este Pero bueno Esperemos 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 Mejor tener un esbirro Que tener una misión Por ahora Por ahora Tendría Tendría que rezar Que ataque Y vaya cara Pero muy cachado Más si juego este Vamos a jugar esto Vamos a jugar esto Hacer esto Por acá Y hasta acá Ya Esperemos que nos tenga otro de esos Esperemos Rogemos a los dioses Rogemos a los dioses del Olimpo Que sean benevolentes Con nosotros Malísima No No Esta ya la perdimos Quizás Quizás La tenemos perdida Que mala suerte Si no hubiera tenido ese tratado Si hubiera sido Murlo De verdad Lo hubiéramos atracado De una forma Insospechada Pero ahora ¿Cómo lo podría hacer? No me quiero rendir He pegado A otro turno estoy muerto A otro turno estoy muerto Me queda un No tengo más Más secretos Tendría que jugármela Por el que Por el Por el que da ataque Ojalá salga No sale Mala Mala Peor aún Mala Malísima total Ya vamos a tener que traer Voy a pegar acá No tenía ningún secreto Fungo No, no tenía ningún secreto Pego 5 6 7 No se muere Que mala Está perdido Yo lo veo Lo pienso Y lo veo Perdidísimo Voy a dejarme este Por si se me sale Matar Pero No tengo nada que hacer Con la otra misión Quizá Pero ya si tiene otro tratado Podría pegarle Con esto le pego 4 Con estos 2 Le pego 4 No, no Me mató Me mató Oh, que mala Gente Estuvimos a punto De pasar a Leyenda Casi hicimos historia Pero bueno Tristemente Me ha cansado Ni siquiera decirle Buena jugada Si hubiera sido Muglo Si hubiera sido Muglo Me engañó Completamente Es super raro Que haya llevado Ese Muglo Al comienzo Pero Ya Este Cazador Sufre Muchísimo Contra Paladín Muchísimo Por lo mismo Por ese Maldito tratado No tiene Cómo sacárselo Encima Porque no lleva Ningún Ramóbal Potente Este Este tipo De deck Como es Agro Y También decirle Que llegué hasta acá Llegué hasta acá A puro cazador A puro cazador Facehunter Que este Bueno No sé si tanto Facehunter Pero es Agro Full agro Llegué hasta acá Llegué hasta acá A punta del cazador Y yo creo que Pasaré Pasaré Pero No lo pude grabar Pero 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 si llego a pasar Y no puedo grabarlo Dejaré una foto aquí Aquí mismo Y sería hermoso Y tal vez le dije Un mensaje Wow Quizás Si es que no puedo grabarlo Yo lo digo Pero Nada gente Si les gustó este video Por favor Déjenme ahí un like Que lo vea Y si no están suscritos Por favor Suscríbanse Que eso me ayuda Muchísimo Y a ver si cumplo Mi sueño de llegar A leyenda Próximamente Y acuérdense que tengo Un instagram Con los clips de mi canal Está en la descripción Si quieren y darle un ojo Ahí está Ahí está Por favor gente Entonces Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la Próxima Adiós ¡Gracias!